Hola amigos de youtube muchas veces necesitamos reciclar un rodamiento usado y vamos a ver cómo es la forma para desarmarlo sin romperlo y sin cortarlo de una forma muy muy fácil y de esta forma le podemos dar un nuevo uso a este tan buen acero que tiene y a estas bolitas de acero tan importantes que sirven para muchísimas muchísimas cosas hay muchos que los desarman cortando la cubeta exterior pero a veces la necesitamos entera para algo y no queremos cortarla entonces lo primero que vamos a hacer para desarmarlo es quitar el cobertor con un destornillador plano fino le vamos a sacar los dos blindajes para tener acceso a la parte interior si bien tiene un poco de grasa adentro no impedirá para que lo podamos desarmar perfectamente vamos a tomar una superficie bien rígida para poder golpear y luego entre los intersicios que hay entre bolita y bolita en el medio del canasto vamos a golpear con algún punzón o en este caso este destornillador el viejo que ya no sirve pues tiene la punta rota vamos a golpear con un martillo y lo mismo haremos con el resto de todos los lugares esto también puede desarmarse a veces presionando con una prensa pero qué ocurre cuando se desarma salen las bolitas disparadas por todas partes e incluso se fractura la cubeta pudiendo llegar a ser muy muy peligroso así que este método es mucho más más fácil como ven aquí el canasto ya se levantó porque se saltan los remaches y con un alicate procedemos a quitarlo del otro lado haremos lo mismo ya será más fácil quitarlo y ahora sí ya tenemos el rodamiento aquí casi listo para desarmar pero no crean que es tan fácil aún no se desarma y más si el rodamiento está todavía en un estado de no mucho desgaste ahora vamos a hacer lo siguiente con el mismo destornillador que habíamos quitado el blindaje vamos a correr todas las bolitas hacia un costado de esta forma como ahora el canasto ya no está más se pueden juntar y acá quedará un espacio vacío pero aún esto así no se desarma todavía porque no sale y si lo golpean acá se puede desarmar pero van a saltar también las bolitas por todas partes entonces vamos a hacer algo muy simple vamos a tomar una pinza y vamos a presionar en esta parte aquí en la parte donde no hay bolitas vamos a presionar con la pinza como que si quisiéramos levantar y de esta forma ya podremos sacar todas las bolitas y sin haber roto ni golpeado nada del rodamiento ni haber machucado las bolitas si este vídeo te pareció interesante o al menos te va a resultar útil acordate de suscribirte y activar la campanita para que youtube te avise cada vez que estamos subiendo nuevo vídeo también podés seguirme en mis otras redes sociales que siempre estamos subiendo algún material distinto al que hacemos aquí una vez que tengamos todo desarmado simplemente limpiaremos las partes lo posible con algún solvente y la podremos guardar para ya tener para hacer corta hierro por ejemplo que ahí sí ya vamos a tener que abrirlo calentar y enderezarlo pero lo vamos a tener entero por si queremos usarlo en alguna otra ocasión vamos a hacer un saludo para los rojas que no me ponen de dónde es y loco Beto de monte grande buenos aires para estas dos personas vale un saludo enorme del canal del angelito y del mío propio esto ha sido todo por este vídeo y será hasta que nos veamos